Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, no se encierra más a no llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para mí no me pide y me hizo mal Estudio, amor y pasión ¡Macanos! Su novio la dejó, ella no va a quedarse encerrada en casa, para ver su niña se le pasa, la tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla, se va a quitar sin pena, tocarle un abrazo a sus amigas, que las muertas y las malas siempre están Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, no se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, no se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal Para olvidar todo lo que le hizo mal Para olvidarte todo lo que le hizo Ella no dice que me quiera cuando la besó Pero yo sé que todo eso es verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso De tomar fútbol de trago para ir a su vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga Quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que se da, no tenés locos Si hay un final feliz que se da, no más contesta Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas, no se encierra más a no llorar Cuando cae la noche ella se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas, no se encierra más a no llorar Cuando cae la noche ella se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo Saludos para toda la gente que está mirando a Tropical Sapiens Para Mar, Exclusión Tachú Para ella, para Patricio Tachú Su novio la dejó Ella no va, que no se encerra en casa Para dos días se le pasa La tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla Se da, no se encierra en casa Se da, no se encierra en casa Se da, no se encierra en casa La tristeza y la desilusión Para olvidar todo lo que le hizo Ella me dice que me quiere cuando la besa Pero se que todo eso es verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso Tomarse un par de tragos para ir a su vida Yo no la quiero como novia Que sea mi amiga Quiere jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea en los de los locos Si hay un chingal feliz que sea una noche de vida Un espalda de todos arriba, 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 arriba Los apologyos Así es ¡Vamos! Ahí está Muchísimas gracias por los aplausos